el bombazo. Cruz Azul, siendo Cruz Azul, trajo al delantero y al central de Santos que querían y comisiones, maneras de manejarse como institución. Algo pasó. ¿Quién es? Algo pasó. ¡Hombres! Se cayó esa negociación. Ajá. Y vamos a ver que empiezan a traer, ah bueno, vamos a ver cómo negociar. A mí, a mí nunca me ha dado confianza cómo se maneja el Cruz Azul. Entonces, no hay ni, hasta esa pregunta también insulta. O sea, ¿no te da confianza ahora o la época de Billy? Actualmente. Ah, con Billy sí. No, bueno, Cruz Azul lleva una confianza. ¿Eres Billy Boy? No, 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 por favor. Lleva una consistencia. Llevan hace rato que no brindan confianza. Y luego cuando... Esta directiva los hizo campeón, John. Por eso, pero otra cosa es confianza y otra cosa es, ok, ganaron el título y luego otra vez pareciera que llegaron los intereses. Esa es la impresión que siempre me ha dado a mí, que en el Cruz Azul los intereses van antes de lo futbolístico. Ahora sí les digo, lo de Kevin Castaño creo que es una gran apuesta de Cruz Azul. De este joven he preguntado muchísimo en Colombia, también los entrenamientos que ha tenido en Cruz Azul. Me dicen que es una joya, que en su momento si América vendió a Mateus Uribe al Porto, ya creo que de 27 años, en una cantidad cercana a los 10, 11 millones de dólares, dicen Cruz Azul, en un año, si Kevin Castaño demuestra de lo que está hecho, seleccionado nacional de Colombia, tiene 22 años, lo pueden vender hasta en 15, 16 millones a Europa. Entonces, ojo, si le encuentra Tuca Ferretti la posición a Castaño, dicen que ese es el mejor refuerzo. ¿Tú crees que el reportero de Cruz Azul, Mateus Dori, el mudo Aguirre, se cayeron porque alguien exigió una comisión o porque sí estaban mal físicamente? A ver, yo te voy a decir lo que sé, bases, no creencias. Desde el club a nosotros, obviamente las fuentes no las vamos a revelar nunca, nos dicen hay problemas en los estudios médicos, pero los exámenes son privados, ni siquiera se los entregan a los jugadores. Y los dos dijeron, regresando a Santos, vamos a ver en la fecha 1, 2, 3, sobre todo en la 4, cuando se enfrentan los dos equipos, quién está lesionado y quién no. Ellos dicen, nosotros no tenemos ningún problema, ni de la hernia discal en el caso del mudo Aguirre, ni del hígado en el caso de Mateus Doria. Luego lo que sé es que era una operación muy cara para Cruz Azul. O sea, eran 9 millones de dólares por los dos jugadores, más el IVA de 1.44 millones, más la comisión de 1.05 millones para los dos representantes, más derechos de formación, mecanismos de solidaridad en el caso de Aguirre, más una cantidad adicional de 500 mil dólares, si Mateus Doria podía jugar el torneo sin ningún problema. La cifra se le subía arriba de 12.5. Y sé que hubo voces dentro de Cruz Azul que dijeron, es una operación muy cara, muy cara. Después de eso, yo no sé si se cayó porque se arrepintió Cruz Azul en la parte económica, es decir, estamos pagando 12.5 por dos jugadores, o si pidieron comisiones y no se las pagaron, ¿a quién? Ni tampoco si verdaderamente los exámenes médicos salieron mal. A mí se me comentó que era un tema de comisiones, no puedo decir nombres porque si no tengo papelitos y esos, lo que sí escuché era que dentro del mundo, como se maneja nuestro fútbol, había comisiones y eso fue lo que tumbó la negociación. ¿Pero de quiénes? ¿Directiva, cuerpo técnico, staff? Ah, sí. Integrantes del Cruz Azul. Vamos a dejarlo en eso. Bueno. Pitando, pitando, ya llegó. Pitando, pitando, metiendo gol. Pitando, pitando, el campeón. Pitando, pitando, Cruz Azul.